Egipto Por primera vez en su historia, Egipto vota libremente para elegir a un nuevo presidente. Los electores fueron llamados a una primera vuelta este miércoles 23 y jueves 24 de mayo. El ganador debe contar con más de la mitad de los votos para reemplazar a Hoshi Mubarak, quien gobernó el país por 30 años y fue destituido en febrero de 2011 tras un movimiento popular. Arabia Saudí El médico pakistaní que ayudó a la CIA a encontrar a Osama Bin Laden fue condenado a 33 años de prisión por parte de un tribunal en Pakistán. Shaquille Afridi fue acusado de traición a la patria por organizar un programa de vacunación falso para recupilar información para la agencia de inteligencia estadounidense. Venezuela Enrique Capriles, candidato de la oposición venezolana a las elecciones presidenciales, acusó al mandatario de ese país, Hugo Chávez, de mentir con relación a la presencia de la guerrilla colombiana de las FARC en Venezuela. Canadá Propone elevar el costo de las matrículas en un 80% con incrementos anuales de $254 durante los próximos siete años. Al menos 100 personas fueron detenidas debido a que algunos estudiantes comenzaron a lanzar botellas y juegos artificiales. Las autoridades aprobaron una polémica ley de emergencia para frenar las protestas calificadas como antidemocráticas para los manifestantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!